¡Ajé! 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 ¡Juntos bien! Andan diciendo los habladores, andan diciendo los habladores Que la roba y yo tenemos amor, que la roba y yo tenemos amor ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Pero qué bonita es rubia! Andan diciendo los habladores, andan diciendo los habladores Andan diciendo los de aquel lado, que la roba y yo vamos a enamorar, que la roba y yo vamos a enamorar ¡Ay mamá! 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 ¡Al celui de la plantación! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡ice la página de los típicos! Música 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 A María Morena yo la quiero mucho Porque ella me hace la cosa con gusto Porque ella me hace la cosa con gusto Ay la cosa con gusto Porque ella me hace ir Música 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 Oye, Carlos Música 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 Señoras y señores, muy buenas noches.